Ya les había contado que no hago mucho cardio, porque la verdad es que bajo mucho de peso pronto, entonces más que trato como de hacer cuestiones de, este, subir un poco de músculo y después de hacer más. Pero, ahora estoy empezando a correr. Son las 8 de la mañana y Pablo es que está aquí hace una hora. Pero ya sabes, ya son vacaciones, entonces entre que las niñas, este, pues nada, del desayuno y este, que mirando se despide 80 veces, ¿no? Y que me dé la bendición y que mamá, mami, abrazo y demás. Bueno, estamos saliendo de 8 de la mañana a correr en ayunas y entonces para ya después desayunar y entonces ya hacer, pues lo que tengo, a mí me gusta hacer pilates o me gusta hacer TRX o me gusta hacer... Si hago gym, pues la verdad es que el gym me aburre un poquito. Eso ya lo saben, si los he contado muchísimas veces. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a calentar un poquito? A ver, Pablo, con mi celular. Y bueno, pues el chiste es, pues desatomontrarse un poco, ¿no? Moverse, mover las carnes, porque además es muy bueno hacer algo de cardio en ayunos porque cremas, muchísimas gracias también. Yo no hago muchísimo cardio porque se me pago mucho de peso y para mí no es lo ideal, la verdad. Entonces, la verdad. Me he tocado un poquito calentar. ¡Hueyo! Tengo cara de dormida. Me puse un poquito arriba el pan, o sea, ahí como pan acá con ustedes, ¿verdad? Pero, ay, muy temprano y gano. Sigo teniendo cara de dormida. Bueno, pues bueno, la verdad es que, como les contaba, hace poco que empecé y es importante calentar un poquito lo que son los pies, las rodillas, las piernas, para entonces empezar. Yo empiezo caminando a paso rapidito. Obviamente voy aumentando la velocidad y después trotando porque tu cuerpo empieza a agarrar calor para evitar que te lastimes. Acuérdense que lo más importante del cardio es eso, es que tu corazón trabaje, pero que no vayas más allá de tus límites. A mí, híjole, admiro impresionantemente a todos los que corren muchísimo, a los maratonistas, ¿no? A los que se preparan para un maratón, para un triatlón. Este no es el caso. Al final, como yo siempre se los he dicho, soy una mujer como cualquier otra, como cualquier otra también ama de casa o que se dedica a cualquier otra cosa, a trabajar en cualquier otra cosa. Que siempre, obviamente, busca las mejores alternativas para estar bien, para estar sana, para ejercitarse y, pues bueno, ahora estoy empezando a correr y lo quería compartir con ustedes. Acuérdense que lo más importante es que encontremos lo que nos funciona a cada uno. No necesitas ir al gimnasio para correr, ¿ves? O sea, te puedes salir a correr, no sé, al parque, darle la vuelta a la manzana de tu casa. Puedes hacer también equipos. O sea, es muy divertido también encontrar como un partner de correr con el que puedas ir al mismo paso. Un sprint, de repente, también está bueno. Oigan, y aunque pare un poquito, no dejé gente mover. Les digo, yo tampoco soy, obviamente, una atleta, pero lo importante es moverse, es poner tu corazón a trabajar y, pues nada, mantenerse activo. Oigan, les recomiendo muchísimo que se encuentren un partner. Un partner para correr, o sea, una amiga, un amigo, el esposo, el novio, los hijos, la novia. La verdad es que alguien que, obviamente, vaya a tu mismo paso y que vaya, pues, ganando tiempo, ¿no? Y ganando también velocidad junto contigo, porque además de que pases un buen rato, no te aburres. Sales a correr, pues, al aire libre. Trata de también que no sea donde pasen muchos coches o donde haya mucho tráfico también. Porque además de que puede ser peligroso, pues al final tampoco es que estés respirando el mejor aire. Así que vete a un parque, busca lugares donde puedas correr de manera segura y que, pues, al final respires y tus pulmones respiren aire limpio. Ah, y les decía, entonces, búsquense un partner para correr. El chiste es divertirse, el chiste es moverse. Y, pues, claro, entrenar y mantener una vida activa y sana. Bueno, les decía que yo hago, de repente, un sprint o, de repente, camino un poquito más. Bueno, más bien, dejo de correr y hago caminata. Le voy bajando para que, pues, mi corazón, este, tenga, digamos, que se vaya nivelando. Y, bueno, claro, se preguntarán por qué sale a correr a la calle. Pues, porque es que a mí, hijo, al estar encerrada en una caminadora, me aburre muchísimo. Prefiero salir a la calle, ver gente. Desafortunadamente tampoco es que, de hecho, voy corriendo ahorita al parque, pero desde la casa. Y, claro, bueno, pasan coches y demás, pero, bueno, van muy haciendo un poquito de calentamiento. Entonces, es lo que les digo a Ime. Bueno, a mí me aburre muchísimo estar en la caminadora por lo que sea. Quince, veinte, media hora, me aburre muchísimo. Entonces, por eso es que trato de, pues, de buscar. Me encanta también salir últimamente en las vacaciones. Salgo a correr. Pues, imagínate, cuando vas de vacaciones a lugares súper lindos o si vas a la playa, salgo a correr a la playa, salgo a correr en las mañanas, ¿no? A, pues, ahora sí que a descubrir el lugar al que vayas de vacaciones. Entonces, si no es lo mismo verlo arriba de un auto que caminar las calles y, en este caso, pues, correrlas, ¿no? Y sobre todo en la mañana disfrutando que tampoco haya tanto sol. Antes del mediodía es importante correr porque, además, lo que les estoy diciendo es que es muy bueno hacerlo en ayunas. Entonces, bueno, pues, gracias por acompañarme, ¿eh? Vamos, a darle, a darle. Pablo ya no puede más. Va así. Ya, 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 ya. Y poquitas más. Así, de verdad, te cambia todo. Te cambia el energía, te cambia el humor, te sientes, pues, más ligero, con muchísimas ganas de empezar el día. Ahora sí me muero de hambre y, bueno, después de estar acá sin un ayunas, ¿qué es lo mejor para que entras tu organismo como primer alimento? Obviamente, pues, proteína, cosas saludables. Me gusta, eh, yo como voy a tomar un, no sé, como... Un atole. No, como un pancito con aguacate y huevitos. Mmm, qué rico y un poco de papaya también. Entonces, bueno, pues, nada, ese es el chiste de mantenerte activos. Si es ese ejercicio, te dan ganas de comer sano también y te da mucha energía para hacer todas las cosas que tienes que hacer. Así que, bueno, pues, nada, gracias por acompañarme en esta rutinita. Y, bueno, pues, fue increíble compartirla con ustedes como siempre. Les quiero mucho, familia. Les mando un beso y nos vemos pronto. Ya saben lo que tienen que hacer. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen su like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!